Ok, esto de hacer sets para LEGO Ideas basados en franquicias de películas o series de los 80s-90s se está volviendo una tradición últimamente. Así es, el próximo 1 de noviembre tendremos a la venta el nuevo set de LEGO Ideas basado en la clásica película Home Alone en español o en Latinoamérica mejor conocida como Mi Pobre Angelito. Este es un set realmente interesante, con un precio de 249,99 dólares y euros en México, llegará por el precio de 6,199. Tal como lo recordamos en la película, tenemos esta icónica casa, si no me equivoco la familia se llama McAllister o algo por el estilo, realmente no recuerdo muy bien pues hace ya un par de años que no veo esta película, aunque sí es un clásico, sobre todo en esta época navideña, seguramente la vamos a estar viendo próximamente en diciembre o incluso finales de noviembre, pues se acerca esta época de los clásicos navideños y no puede faltar la película Home Alone. En este caso me parece un perfecto tributo a lo que es un clásico navideño, una clásica película, pero a la vez me extraño un poco. Obviamente LEGO Ideas se basa en un proyecto que un fan propuso, en este caso es tal cual la casa, sin embargo se me hace una decisión un tanto extraña, digo jamás me hubiera imaginado que tendríamos un set de Mi Pobre Angelito, no está nada mal y como les repito es un clásico, simplemente no lo veía venir, quizás si me hubieran dicho que saldría un set de una película clásica de los ochentas noventas, hubiera imaginado algo diferente, por ejemplo por mencionar algunas, Karate Kid, Rambo, incluso las películas de Indiana Jones de las cuales ya tuvimos sets anteriormente, pero es a lo que me refiero, alguna película o franquicia más de la cultura pop, que hubiera tenido más impacto, en este caso es una casa bonita, pero es una casa sencilla, no me refiero en cuanto a la construcción, sino a que es una casa común y corriente, en este caso de una familia americana, pero no es algo tan fantástico o tan nuevo, refiriéndome o comparando por ejemplo con un Sanctum Sanctorium de Doctor Strange, una Stark de Iron Man o algo que sea digamos icónico, realmente la iconicidad de este set se basa en las escenas, pues prácticamente copiaron las escenas de esta clásica película y las trasladaron a este set de Lego, en cada esquina, en cada rincón vemos algo referente a esta película, lo cual sí está bastante, bastante cool, creo que es muy ingenioso la forma en que hicieron esto, porque sí las trampas que ponía Kevin, la forma en que golpeaba y digamos que jugaba con estos ladrones, es algo muy ingenioso y que recordamos demasiado, esta clásica escena por ejemplo, en las escaleras, la plancha, en realidad es un set bastante completo, una calca perfecta de lo que vemos en la película, eso es algo innegable, un trabajo en serio que demasiado pulido y hay algo que me sorprende mucho, me gusta la forma en que abrimos esta casa, en que accedemos a los interiores, pero se me hace un poco raro que Lego haya decidido cerrar esta casa, me gusta, no me malentiendan, me encanta esta idea, pero no suelen hacer esto muy seguido, lo hemos visto últimamente en sets por ejemplo el de Plaza Sésamo, que era un set abierto por atrás, yo me imaginaba algo así para Home Alone, pero la sorpresa es que no, la casa está completamente cerrada, digamos estilo una casa de muñecas, lo cual está muy pero muy bien, ojalá Lego siga haciendo esto, porque realmente captura esa esencia de un set modular, esa esencia que nos transmite incluso la película, entonces por esa parte me encanta, es una casa que va a lucir muy bonita, eso sí, tiene toda la estética navideña, así que si la pones como decoración va a ser algo que luciría simplemente muy hermoso, tenemos referencias a la película, obviamente esta camioneta que es la que utilizaban los ladrones, tenemos por ejemplo cada rincón de la casa perfectamente plasmado y por supuesto un set digno de exhibirse, aunque como ya lo saben el mayor problema de este set es el público al que va dirigido, porque primero está demasiado limitado por el tamaño del set, es un set muy pero muy grande, más de 3 mil piezas, entonces si es un set que va más para un público para adultos, 249 dólares, 6 mil pesos en México, si es para digamos gente con más poder adquisitivo, con más poder económico, en este caso un consumidor casual de Lego, por ejemplo yo me incluyo, no compraría este set no porque no me guste, sino porque no tengo el capital para comprarlo, son sets demasiado demasiado grandes y en segundo lugar el problema que más le veo a este set es que es un set digamos para un público muy específico, tomando en cuenta que es una película de los 80s o 90s, entonces aquellos que no crecieron con estas películas pues obviamente no van a recordar o no van a encontrarse con este set, no van a tener algo por lo cual querer comprarlo, si es una casa, una casa muy bonita, pero fuera de eso no hay nada tan llamativo, es más que nada para los fans o quienes crecieron viendo esta película, así que si en tu caso no viste esta película de niño o no te trae tantos recuerdos, pues es muy poco probable que compres este set, realmente es más para esos fans o quizás si lo compras para piezas puede estar interesante porque es una casa muy bonita, la decoración está de lujo, pero a lo que me refiero es que fuera de los fans de Mi Pobre Angelito, no lo sé, creo que no va a ser un set tan llamativo y eso es algo que está pasando últimamente con Lego Ideas, han sacado sets que son más para adultos o para gente que tiene más dinero, en este caso pues sí, un niño no creo que se identifique tanto con la película Mi Pobre Angelito y obviamente no creo que tenga el dinero para comprar este set tan grande, entonces está muy limitado pero pues para su público está muy bien, yo recuerdo mucho ver esta película hace muchos años, entonces si estoy familiarizado con este set, con lo que representa y si me gustaría comprar este set, sin embargo si no lo obtengo pues no me molestaría, realmente es un set que si compraría estuviera muy muy bien, pero si no tampoco se acaba el mundo. En pocas palabras yo diría que es un set que vale la pena comprar, pero sobre todo si creciste viendo estas películas, si te remonta a tu infancia o a un momento bastante especial con tu familia, sobre todo en la época navideña, pero fuera de este caso quizás es un set que pase sin pena ni gloria, no importa si no lo compras, no es un set completamente necesario, pero es muy bonito que hayan conmemorado un clásico de las películas navideñas y sin duda va a lucir genial con la decoración para tu casa, pero como siempre lo más importante es tu opinión, así que dime, ¿qué te parece este set? ¿qué te pareció, por ejemplo, la selección de minifiguras? En mi caso me parece bastante bastante buena, tenemos a los personajes más importantes, sobre todo esa figura de Kevin es de las que más me han gustado, pero quiero escuchar tus comentarios, por el momento yo me despido, soy tu amigo de Blogshow y nos veremos en esta navidad.